De igual manera, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social realiza su cuarta y última rendición de cuentas. Hasta el Centro Municipal de Convenciones de San Vicente llegó la Ministra de Trabajo Social y Previsión Social, Sandra Guevara, a presentar su informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo de junio 2015 a mayo 2016. Al acto se hicieron presentes muchos jóvenes quienes demandan mayores oportunidades de empleo. Necesitamos mayores opciones de empleo, necesitamos que la empresa privada, también el sector público tome en cuenta al sector juvenil de este país, que tienen que creer en él, ya que tenemos la capacidad para poder aportar y darle un nuevo giro a nuestro país. La ministra, por su parte, enfatizó la colocación de 17.944 personas a un puesto de trabajo formal, que luchará para lograr un salario mínimo justo y que el tema de los jóvenes también es prioridad. Decirles que el Ministerio y el Gobierno estamos haciendo los mejores esfuerzos para llevarles una oportunidad, sobre todo con el programa presidencial Empleo, Empleabilidad, Jóvenes con todo. El INJUVE está haciendo un gran esfuerzo porque a través de la ley de mi primer empleo se cumpla, digamos, una posibilidad teniendo experiencia la juventud del país. La titular de trabajo también destacó que se concentra en la promoción del empleo digno, inserción laboral, la erradicación del trabajo infantil, entre otros. Nelson Quintanilla, Telenoticia 21.